¿Cómo se hace revolucionario por la inconformidad y por la rebeldía intrínseca? Fidel tenía, cuando nos dijo en el barco, en el gran mar, resistir, resistir, resistir y solo quedamos unos resistiendo, venceremos, porque el pueblo reconocerá en nosotros la causa justa y se incorporará a la lucha. Esta entrega a la revolución, pasando por encima de todos los riesgos y todos los inconvenientes, las dificultades de todo tipo, curte a los hombres, a los revolucionarios y a las nuevas generaciones en el ejemplo de las generaciones anteriores. Todo el proceso revolucionario se traduce en crear nuevas generaciones que estén capaces de asumir el relevo histórico. Esta es la tarea de la generación histórica, encabezada por Fidel y por Raúl. No le podemos fallar a la revolución en ningún sentido y en la medida que usted no está en capacidad física, mental, política y ideológicamente, de afrontar las tareas que la revolución te pone por delante, yo no me sentiría bien ya hablando personalmente y por eso trato por todos los medios de estudiar y leer y aprender cada día más de las experiencias de la revolución. No le podemos fallar a la revolución. No le podemos fallar a la revolución.